Hoy vamos a leer el cuento de Maupassant de título La confesión. Antes de dar comienzo, deseo aclarar a los seguidores de este autor en este canal de Youtube algo que es de importancia. Maupassant, entre sus cuentos, tiene tres títulos con el mismo nombre, La confesión. Uno de ellos lo pueden encontrar en la recopilación de 20 cuentos que se encuentra en la lista de reproducción de Maupassant aquí, entre otros 19, y que se titula así, La confesión. Los otros dos con este mismo título son los que ofrecemos hoy, y una vez aclarado esto, damos comienzo al primero de ellos, esperando que estos dos cuentos del mismo nombre y título te gusten. La confesión, un cuento de Maupassant. Cuando el capitán Héctor se casó con la señorita Laurín, parientes y amigos juzgaron que sería una mala boda. La señorita Laurín, guapa, delgada, débil, rubia y atrevida, tenía a los doce años la seguridad de una mujer de treinta. Era una de esas pequeñas parisienses precoces que parecen haber nacido con toda la ciencia de la vida, con todas las argucias de mujer, con todas las audacias de pensamiento, con esa profunda astucia y esa sutileza de inteligencia que hace que ciertos seres parezcan totalmente destinados, hagan lo que hagan, a burlar y a engañar a los demás. Todas sus acciones parecen premeditadas, todos sus pasos calculados, todas sus palabras cuidadosamente sopesadas. Su existencia no es más que un papel que representan ante sus semejantes. También era encantadora, muy reidora, reidora hasta el punto de no saber contenerse ni calmarse cuando una cosa le parecía divertida y graciosa. Se reía en la cara de la gente de la forma más impúdica, pero con tanta gracia que nadie se molestaba nunca. Era rica, muy rica. Un sacerdote sirvió de intermediario para casarla con el capitán de Fontaine, educado en una casa religiosa de la forma más austera. Ese oficial había aportado al regimiento costumbres clausurales, principios muy rígidos y una intolerancia absoluta. Era uno de esos hombres que infaliblemente se vuelven santos o nihilistas, en quienes las ideas se instalan como dueñas absolutas, cuyas creencias son inflexibles y las resoluciones inquebrantables. Era un joven alto, moreno, serio, severo, ingenuo, de espíritu simple, corto y obstinado. Uno de esos hombres que pasan por la vida sin comprender nunca el fondo, los matices y las sutilezas que no adivinan nada, no sospechan nada y no admiten que se piense, que se juzgue, que se crea y que se actúe de manera distinta a ellos. La señorita Laurín lo vio, lo caló de inmediato y lo aceptó por marido. Hicieron una pareja excelente. Ella fue flexible, hábil y prudente sabiendo mostrarse tal como debía ser. Siempre dispuesta para las obras piadosas y las fiestas, ha sido a la iglesia y al teatro mundana y rígida. Con un airecillo de ironía, con un fulgor en los ojos cuando hablaba gravemente con su grave esposo, le contaba sus obras de caridad con todos los abades de la parroquia y alrededores y aprovechaba esas piadosas ocupaciones para estar fuera de casa de la mañana a la noche. Pero algunas veces, en medio del relato de algún acto de beneficencia, de repente se apoderaba de ella una risa frenética, una risa nerviosa imposible de contener. El capitán se quedaba sorprendido, inquieto, algo chocado frente a su mujer que se ahogaba. Cuando ella se había calmado un tanto, él le preguntaba, ¿qué es lo que le pasa a Laurín? Ella respondía, no es nada, el recuerdo de una cosa muy divertida que me ha ocurrido, y contaba una historia cualquiera. Ahora bien, durante el verano de 1883 el capitán Héctor participó en las grandes maniobras del cuerpo del ejército. Una noche en que acampaban cerca de una ciudad después de diez días de tienda y campo raso, diez días de fatiga y privaciones, los camaradas del capitán se dieron darse cuenta una buena cena. El señor de Fontaine se negó al principio a acompañarlos, después, como su negativa los sorprendía, consintió. Su vecino de mesa, el comandante de Favre, mientras charlaba sobre operaciones militares, único tema que apasionaba al capitán, le servía de beber sin parar. Había hecho mucho calor durante el día, un calor pesado, reseco, que daba sed. Y el capitán bebía sin pensar en ello, sin darse cuenta de que poco a poco una alegría nueva penetraba en él. Cierta alegría viva, ardiente, una felicidad de existir llena de deseos despiertos, de apetitos desconocidos, de esperas indecisas. A los postres estaba borracho. Hablaba, reía, se agitaba presa de una embriaguez ruidosa, una embriaguez loca de hombre ordinariamente prudente y tranquilo. Alguien propuso ir a rematar la velada en el teatro. Acompañó a sus camaradas. Uno de ellos reconoció a una actriz a la que había amado, y se organizó una cena a la que asistió una parte del personal femenino de la compañía. Al día siguiente el capitán se despertó en una habitación desconocida y en los brazos de una mujercita rubia que le dijo, al ver reabrir los ojos. «¡Buenos días, gatazo mío!» Al principio no comprendió nada. Luego, poco a poco, sus recuerdos volvieron, aunque algo turbios. Entonces se levantó sin decir una palabra. Se vistió y vació su bolsa sobre la chimenea. Sintió vergüenza cuando se vio, de pie, de uniforme, con el sable al costado en aquella vivienda mueblada, de cortinas ajadas cuyo canapé, salpicado de manchas, tenía un aspecto sospechoso, y no se atrevía a irse, bajar la escalera donde encontraría gente, pasar por delante del portero y, sobre todo, salir a la calle entre los ojos de transeúntes y vecinos. La mujer repetía sin cesar. «¿Qué es lo que te pasa? ¿Has perdido la lengua? Anoche, sin embargo, bien larga la tenías. Vaya patán». La saludó ceremiosamente y tras decidir a huir, llegó a su domicilio a zancadas, persuadido de que se adivinaba en sus modales, en su compostura, en su cara, que salía de casa de una prostituta. Y el remordimiento lo atenazó. Un remordimiento abrumador de hombre rígido y escrupuloso. Se confesó, comulgó, pero seguía sintiéndose al disgusto, perseguido por el recuerdo de su caída y por el sentimiento de una deuda. De una deuda sagrada contraída con su mujer. Se confesó. No volvió a verla sino al cabo de un mes, porque se había ido a pasar a casa de sus padres el tiempo de las grandes maniobras. Ella fue hacia él con los brazos abiertos y la sonrisa en los labios. Él la recibió con una actitud embarazada de culpable, y hasta la noche casi se abstuvo de dirigirle la palabra. Cuando se encontraron a solas, ella preguntó. —¿Qué te pasa? Te encuentro muy cambiado. Él respondió en tono apurado. —Pero si no me pasa nada, querida, absolutamente nada. —Perdón, te conozco muy bien, estoy segura de que tienes algo. Una preocupación, una pena, un disgusto, ¿yo qué sé? —Pues sí, tengo una preocupación. —Ah, ¿y cuál? No puedo decírtelo. ¿A mí y por qué? Siempre me preocupas. No tengo razones quedarte, me es imposible decírtelo. Ella estaba sentada en un confidente y él caminaba de un lado a otro con las manos en la espalda, evitando la mirada de su mujer. Ella prosiguió. —Veamos, entonces tengo que confesarle. Es mi deber y es hijo de usted, la verdad. Ese es mi derecho. Usted no puede tener secretos para mí como yo tampoco puedo tenerlos para usted. Dándole la espalda, enmarcado en la alta ventana, él dijo. —Querida, hay cosas que más vale no decir. —La que me preocupa figura entre ellas. Ella se levantó, cruzó la habitación, le cogió del brazo y, tras obligarlo a volverse, le puso las dos manos en los hombros, luego sonriente, mimosa, con los ojos levantados. —Veamos. —Mary. Ella lo llamaba Mary en los momentos de ternura. No puedes ocultarme nada. —Creería que has hecho algo malo. Él murmuró. —He hecho algo malo. Ella dijo en tono alegre. —¡Oh, tan malo es! Me sorprende mucho de usted. Él respondió vivamente. —No le diré nada más, es inútil insistir. Pero ella lo atrajo hasta el sillón. Lo forzó a sentarse en él. Ella misma se sentó encima de su pierna derecha y, besando con un besito ligero, con un besito rápido aliado, la punta rizada de su bigote. —Si no me dices nada, nos enfadaremos para siempre. Desgarrado por el remordimiento y torturado de angustia, murmuró. —Si le dijese lo que he hecho, usted no me lo perdonaría nunca. —Al contrario, querido, te perdonaré inmediatamente. —No es. No, es imposible. Te lo prometo. Te digo que es imposible. Te juro que te perdonaré. —No, querida Laurín, no podrás. —¡Qué ingenuo es usted! Por no decir necio. Al negarse decirme lo que ha hecho, me permitirá creer cosas abominables y siempre pesaré en ellas y le guardaré rencor tanto por su silencio como por su fechoría desconocida. Mientras que, si habla con toda franqueza, mañana lo habré olvidado. —Es que... ¿Qué? —Se puso colorado hasta las orejas y con voz seria. —Me confieso a usted como me confesaría un sacerdote Laurín. Por los labios de ella cruzó la rápida sonrisa que a veces adoptaba al escucharlo y en un tono algo burlón. Soy toda oídos. Él continuó. —Ya sabe, querida, lo sobrio que soy. Solo bebo vino con agua y nunca licores, ya lo sabe usted. —Sí, lo sé. —Pues bien. Fígúrese que, hacia el final de las grandes maniobras, me dejé llevar a beber un poco. Una noche en que tenía mucha sed, estaba muy fatigado, muy cansado y... ¿Se emborrachó? ¡Uy, qué feo! —Sí, me emborraché. Ella había adoptado un aire severo. —¿Pero totalmente borracho? —Confésalo. ¿Tan borracho como para no poder dar un paso? —Oh, no, tanto como eso, no. Había perdido la razón, pero no el equilibrio. Hablaba, reía. Estaba loco. Como él se callaba, ella preguntó. —¿Eso es todo? —No. —Ah, ¿y después? —Después. —¡Cometí! —¡Cometí! —¡Cometí una infamia! Ella lo miraba inquieta, algo turbada, emocionada también. —¿Qué infamia, querido? —Cenamos con unas actrices, y no sé cómo pasó. —La engañé, Laurín. Había declarado esto en un tono grave, solemne. Ella sintió una pequeña sacudida, y su mirada se aclaró con una alegría brusca, con una alegría profunda e irresistible. —¿Dijo usted? —¿Usted? —¿Usted me ha? Y una risita seca, nerviosa, entrecortada, se deslizó entre sus dientes por tres veces cortándole la palabra. Trataba de recuperar la seriedad, pero cada vez que iba a pronunciar una palabra, la risa se estremecía en el fondo de su garganta. La espuma brotaba pronto detenida para volver a salir de nuevo, surgiendo como el gas de una botella de champán destapada, cuya espuma no se puede contener. Se ponía la mano en los labios, para calmarse, para hundir en su boca aquella desafortunada crisis de alegría, pero la risa se le escapaba entre los dedos. Le sacudía el pecho, se elevaba a pesar suyo, tartamudeaba. —¿Usted? ¿Usted me ha engañado? —¡Ja, ja, ja, ja! Y lo miraba con un aire singular tan burlón a su pesar que él permanecía perplejo, estupefacto. Y de repente, sin poder aguantar más, se estalló. Entonces se echó a reír con una risa que parecía un ataque de nervios. Grititos entrecortados le salían de la boca procedentes, al parecer, del fondo del pecho, y, con las dos manos apoyadas en la boca del estómago, tenía largos accesos hasta ahogarse, como los accesos de tos, en la tosferina. Y cada esfuerzo que hacía para calmarse provocaba un nuevo acceso. Cada palabra que quería decir le hacía retorcerse mucho más. —¡Mi pobre amigo! Él se levantó dejándola sola en un sillón y poniéndose de pronto muy pálido dijo. —¿Laurín? —Está usted más que inconveniente. Ella balbució en un delirio de alegría. —¿Qué quiere? No puedo. ¡Qué divertido es usted! Él se volvía lívido y ahora le miraba con los ojos fijos en los que se desesperaba una idea extraña. De repente abrió la boca como para gritar algo, pero no dijo nada. Giró entre sus talones y salió dando un portazo. Laurín, doblada en dos, agotada, desfalleciente, seguía riéndose con una risa moribunda, que se reanimaba por momentos como la llama de un incendio casi apajado. Fin. La confesión por Guy de Maupassant. Todo Bessiers había asistido al cortejo fúnebre y al entierro del señor Baton, y las últimas palabras del discurso del delegado de la prefectura pervivieron en todas las mentes. Es un hombre honrado menos. Había sido hombre honrado en todos los aspectos apreciables de su vida, en sus palabras, en su ejemplo, en su actitud, en su comportamiento, en sus negocios, en el corte de su barba y en la forma de sus sombreros. Nunca había dicho una palabra que no encerrase un ejemplo. Nunca había dado limosna sin acompañarla de un consejo. Nunca había tendido la mano sin que pareciera una especie de bendición. Dejaba dos hijos, un varón y una hija. Su hijo era consejero general, y su hija, que había casado con un notario, el señor Poirel de la Bult, figuraba entre los más encopetados de Bessiers. No se consolaban de la muerte de su padre, porque lo amaban sinceramente. En cuanto terminó la ceremonia, volvieron a casa del difunto y, encerrados los tres, el hijo y la hija y el yerno, abrieron el testamento al que sólo ellos debían quitar los sellos, y únicamente después de que ese ataúd hubiera recibido tierra. Una anotación en el sobre indicaba esta voluntad. Fue el señor Poirel de la Bult, quien desgarró el sobre en su calidad de notario habituado a estas operaciones, y, tras ajustarse las gafas a los ojos, leyó con su voz apagada, hecha para detallar los contratos. Hijos míos, mis queridos hijos, no podría dormir tranquilo el sueño eterno si no os hiciera. Desde el otro lado de la tumba, una confesión. La confesión de un crimen cuyo remordimiento ha desgarrado mi vida. Sí, cometí un crimen. Un crimen horroroso, abominable. Tenía entonces 26 años, y me iniciaba en el foro, en París, llevando la vida de los jóvenes de provincias encanallados, encanallados, sin conocidos, sin amigos, sin parientes en esta ciudad. Tuve un amante. ¿Cuánta gente se indigna ante esa sola palabra de amante? Y, sin embargo, hay seres que no pueden vivir solos. Soy de esos. La soledad me llena de una angustia horrible, la soledad en el hogar, junto al fuego por la noche. Entonces me parece que estoy solo sobre la tierra, espantosamente solo, pero rodeado de peligros, vagos, de cosas desconocidas y terribles, y el tabique que me separa de mi vecino, de mi vecino al que no conozco, me aleja tanto de él como de las estrellas que diviso desde mi ventana. Me invade una especie de fiebre, una fiebre de impaciencia y de temor, y el silencio de las paredes me espanta. Es tan profundo y tan triste ese silencio de la habitación donde se vive solo, no se trata solamente de un silencio alrededor del alma, y, cuando un mueble cruje, uno se estremece hasta el corazón, porque en ese tétrico hogar no se espera el menor ruido. ¿Cuántas veces, nervioso, atemorizado por esa inmovilidad muda, me he puesto a hablar, a pronunciar palabras sin hilación, sin motivo, para hacer ruido? Mi voz me parecía entonces tan extraña que también me daba miedo. ¿Hay algo más horrible que hablar solo en una casa vacía? La voz parece la de algún otro, una voz desconocida hablando sin motivo, a nadie, en el aire vacío, sin ningún oído para escucharla, porque antes de que se escapen en la soledad del piso ya se saben las palabras que van a salir de la boca. Y cuando resonan lúgubramente en el silencio, solo parecen un eco, el eco singular de unas palabras pronunciadas, muy bajito, por el pensamiento. Tuve un amante, una muchacha como todas esas muchachas que viven en París de un oficio insuficiente para alimentarlas. Era dulce, buena, sencilla. Sus padres vivían en Poissy. De vez en cuando iba a pasar unos días con ellos. Durante un año viví bastante tranquilo con ella, totalmente decidido a dejarla cuando encontrase una joven que me agradase lo bastante para casarme. A la otra le dejaría una pequeña renda, puesto que en nuestra sociedad está admitido que el amor de una mujer debe pagarse. Con dinero cuando ella es pobre, con regalos cuando es rica. Pero he aquí que un día me anunció que estaba embarazada. Me quedé aterrado y en un segundo vislumbré todo el desastre de mi existencia. Se me apareció la cadena que arrastraría hasta mi muerte por todas partes. En mi familia futura, en mi vejez, siempre cadena de la mujer unida a mi vida por el niño. Cadena del niño que habría que criar, vigilar, proteger, ocultarme de él y ocultándolo al mundo. La noticia me trastornó la mente. Y un deseo confuso que no formulé de ningún modo, pero que sentía en mi corazón a punto de mostrarse como esa gente escondida detrás de las cortinas, esperando a que le digan que aparezca. Un deseo criminal me rodeó por el fondo de mi pensamiento. ¿Y si ocurriera un accidente? Hay tantas de esas pequeñas criaturas que mueren antes de nacer. Oh, no deseaba en absoluto la muerte de mi amante. Pobre chica. La quería mucho. Pero quizá desee la muerte del otro antes de haberlo visto. Nació. Tuve una familia en mi pequeño piso de soltero. Una falsa familia con niño. Cosa horrible. Se parecía a todos los niños. Yo apenas lo quería. Los padres, ya sabéis, aman, pero más tarde. No tienen la ternura instintiva y arrebatadora de las madres. Su cariño tiene que despertar poco a poco. Su mente tiene que encariñarse con los lazos que se anudan cada día entre los seres que viven juntos. Transcurrió todavía un año. Ahora yo huía de mi casa demasiado pequeña, donde por todas partes había pañales, mantillas, calcetines del tamaño de guantes, mil cosas todas de toda índole dejadas sobre un mueble en el brazo de un sillón por todas partes. Huía sobre todo para no oírle gritar, porque gritaba por cualquier cosa. Cuando lo cambiaban, cuando lo lavaban, cuando lo tocaban, cuando lo acostaban, cuando lo levantaban continuamente. Había hecho yo algunas amistades y en un salón conocí a la que debía ser vuestra madre. Me enamoré de ella y despertó en mí el deseo de casarme. La cortejé, la pedí en matrimonio, me la concedieron. Y me encontré cogido en la siguiente trampa, casarme teniendo un hijo con aquella joven a la que adoraba o decir la verdad y renunciar a ella, a la felicidad, al futuro, a todo, porque sus padres, gente rígida y escrupulosa, no me la habrían entregado de haberlo sabido. Pasé un mes horrible de angustia, de torturas morales, un mes durante el que me acosaron mil pensamientos espantosos y sentía crecer dentro de mí un odio contra mi hijo, contra aquel pequeño trozo de carne viva y chillona que se interponía en mi camino, cortaba mi vida, me condenaba a una existencia sin expectativas, sin todas esas vagas esperanzas que hacen encantadora la juventud. Pero he aquí que la madre de mi compañera cayó enferma y me quedé solo con el niño. Estábamos en diciembre, hacía un frío terrible, ¡qué noche! Mi amante acababa de irse, yo había cenado solo en mi estrecho salón y entré muy despacio en el cuarto donde dormía el pequeño. Me senté en un sillón frente a la lumbre, el viento soplaba, hacía crujir los cristales un viento seco de helada y a través de la ventana veía brillar las estrellas con esa luz aguda que tienen en las noches glaciales. Entonces, la obsesión que me acosaba desde hacía un mes penetró de nuevo en mi cabeza. Mientras yo permanecía inmóvil, ella descendía sobre mí, entraba en mí y me corroía. Me corroía como corroen las ideas fijas, como los cánceres deben corroer las carnes. Me parecía que estaba allí, en mi cabeza, en mi corazón, en todo mi cuerpo y me devoraba como habría hecho un animal. Quería echarla, rechazarla, abrir mi pensamiento en otras cosas a esperanzas nuevas, como se abre una ventana al fresco viento de la mañana para expulsar el aire viciado de la noche pero no podía, ni por un segundo hacerla salir de mi cerebro. No sé cómo expresar esa tortura. Me comía poco a poco el alma y sentía con un dolor espantoso, con un verdadero dolor físico y moral, cada una de sus dentelladas. Mi existencia estaba acabada. ¿Cómo saldría de aquella situación? ¿Cómo retroceder y cómo confesar? Y quería a la que debía ser vuestra madre con una pasión loca que el insuperable obstáculo exasperaba más. Dentro de mí crecía una cólera terrible que me provocaba un nudo en la garganta, una cólera rayana en la locura, en la locura. Desde luego esa noche estaba loco. El niño dormía. Me levanté y lo contemplé durmiendo. Era él, aquel aborto, aquella larva, aquella insignificancia lo que me condenaba a una infelicidad inapelable. Dormía con la boca abierta, enterrado bajo las mantas en una cuna cerca de mi cama, donde yo, yo, no podía dormir. ¿Cómo realicé lo que hice? ¿Lo sé acaso? ¿Qué fuerza me empujó? ¿Qué poder maléfico me poseyó? La tentación del crimen llegó hasta mí sin que la hubiera sentido anunciarse. Sólo recuerdo que mi corazón palpitaba de una forma horrible. Palpitaba tan fuerte que lo oí como se oyen unos golpes de martillo detrás de los tabiques. Sólo recuerdo eso, que mi corazón latía. En mi cabeza había una confusión extraña, un tumulto, un desconcierto de toda razón, de toda sangre fría. Estaba en una de esas horas de pavor y de alucinación en que el hombre ya no tiene conciencia de sus actos ni la dirección de su voluntad. Levanté muy despacio las mantas que ocultaban el cuerpo de mi hijo. Las eché a los pies de la cuna y lo contemplé totalmente desnudo. No se despertó, entonces me dirigí hacia la ventana muy despacio, muy despacio, y la abrí. Un soplo de aire glacial entró lo mismo que un asesino, tan frío que retrocedía ante él y las dos velas palpitaron. Me quedé de pie junto a la ventana sin atreverme a dar la vuelta como para no ver lo que ocurría a mis espaldas, y sintiendo resbalar continuamente sobre mi frente, sobre mis mejillas, sobre mis manos, el aire mortal que seguía entrando. Esto duró mucho tiempo. Yo no pensaba, no reflexionaba en nada. De repente una leve tos hizo un estrescimiento espantoso me recorriera de los pies a la cabeza, un estremecimiento que todavía siento en ese instante a la raíz de los cabellos, y con un impulso frenético cerré bruscamente las dos hojas de la ventana, luego volviéndome corrí hacia la cuna. Seguía dormido con la boca abierta totalmente desnudo. Toqué sus piernas, estaban heladas, y volví a taparlas. De pronto mi corazón se enterneció, se rompió, se llenó de piedad, de ternura, de amor por aquel pobre inocente al que yo había querido matar. Besé un buen rato sus finos cabellos, luego volví a sentarme ante la lumbre. Pensé con estupor, con horror, en lo que había hecho, preguntándome de dónde provienen esas tempestades del alma en que el hombre pierde toda noción de las cosas, toda autoridad sobre sí mismo, y actúa en una especie de embriaguez enloquecida, sin saber lo que hace, sin saber dónde va, como un barco en medio de un huracán. El niño volvió a toser una vez más, y me sentí desgarrado hacia el corazón, y si muriese, Dios mío, Dios mío, ¿qué sería de mí? Me levanté para ir a mirarlo, y con una vela en la mano me incliné sobre él. Al verlo respirar tranquilamente, ya estaba calmándome cuando tosió por tercera vez, y sentí tal sacudida, hice tal movimiento hacia atrás, como cuando nos sentimos transportados por la vista de algo espantoso que dejó caer mi vela. Al ponerme de pie tras haberla recogido, me di cuenta de que tenía las sienes mojadas de sudor, de ese sudor caliente y helado al mismo tiempo que produce las angustias del alma, como si algo de lo horrible sufrimiento mortal de aquella tortura innombrable que es, en efecto, ardiente como el fuego y fría como el hielo, transpirase a través de los huesos y la piel del cráneo. Y me quedé hasta el alba, inclinado sobre mi hijo, calmándome cuando él permanecía mucho tiempo tranquilo y traspasado por dolores abominables cuando una débil voz salía de su boca. Se despertó con los ojos enrojecidos, la garganta obstruida, un aspecto doliente. Cuando mi asistenta entró, la envié enseguida a buscar a un médico. Vino al cabo de una hora y dictaminó tras haber examinado al niño. —¿No ha cogido frío? Me puse a temblar como tiemblan las personas muy viejas y dije —No, no creo. Luego pregunté —¿Qué tienes, grave? El médico respondió —Todavía no lo sé. Volveré esta tarde. Volvió por la tarde. Mi hijo había pasado casi toda la jornada en una modorra invencible, tosiendo de vez en cuando. Por la noche se declaró una pleuresia. Y aquello duró diez días. No puedo expresar lo que sufrí durante estas interminables horas que separan las mañanas de la noche y la noche de la mañana. Murió. Y desde ese momento no he pasado una hora, no, ni una sola, sin que el recuerdo atroz, punzante, ese recuerdo que corroe, que parece retorcer el espíritu desgarrándolo, no se removiese en mí como un animal que muerde encerrado en el fondo de mi alma. ¡Oh! Si hubiera podido volverme loco. El señor Bolut se quitó las gafas con un movimiento familiar en él cuando había acabado la lectura de un contrato y los tres herederos del muerto se miraron sin decir palabra, pálidos, inmóviles. Al cabo de un minuto el notario añadió Hay que destruir esto. Los otros dos acacharon la cabeza en señal de asentimiento. Él encendió una vela, separó cuidadosamente las páginas que contenían la peligrosa confesión de las páginas y las disposiciones sobre el dinero. Luego las acercó a la llama y las arrojó a la chimenea. Y contemplaron cómo se consumían las hojas blancas. No tardaron en formar una especie de montoncitos negros. Y como aún se distinguían algunas letras que se dibujaban en blanco, la hija aplastó con la punta del pie a golpecitos la ligera costra del papel chamuscado, mezclándola con las cenizas viejas. Luego los tres se quedaron todavía un tiempo mirando aquello, como si hubieran temido que el secreto quemado escapase volando por la chimenea. Fin. Enlante de color 阿 alcaldía en torno Gracias.